Los que venían tras él, donde pasa la barranca, cerca del puente del Tepeyacac, le perdieron. Y aunque más buscaron por todas partes, en ninguna lo vieron. ¡Suscríbete al canal! 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 Mostran igualas. ¡Oh, yo al coetilitio! ¡Yo a... ¡Quimus en coetilitio! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¿Qué más? ¿No te lo has dejado? ¡Avance igualas! Salió de prisa Juan Diego por camino distinto para no ser encontrado por nuestra señora Y cumplir así la encomienda de su tío Mas sucedió que la Señora del Cielo lo atajó Auc no socoyo Juan sin campain tigiao, campain títstio Siguapile, que no timistun alti Nictekipacho sin moyo lótsin, non asistlatilolco, mostla o ni huikas motlatolsin No te cuyoé, sigo apile No te cuyoé, sigo apile a mi obispo Siguipacho no socoyo, y no te cuyoé No te cuyoé, sigo apile a ti Siguipacho sin moyo, sigo apile a ti Siguipacho sin moyo Siguipacho sin moyo, sigo apile a ti Guadalupe, Guadalupe. La cumbre del cerrillo no era lugar en que se dieran flores. Había riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. Y cuando llegó a la cumbre, se asombró de que hubieran brotado tantas exquisitas flores. Tu nánsia. Era el mes de diciembre en que todo lo echa a perder el hielo. Era el mes de diciembre. Bajó inmediatamente y trajo a la señora las flores que fue a cortar. No, no, no. No, no, no. 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 No. Señor obispo, hice lo que me ordenaste. Aquí está la señal que envía la señora del cielo. Chiseli. Y camo y olotzin. Tígnate a recibirla. Ahora. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no!